Brigadas conformadas por la empresa Esperanza Silver, Cruz Roja y pobladores de Tetlama realizaron la donación de kits para prevenir los contagios de COVID-19 en esta comunidad del municipio de Temisco. Para prevenir las aglomeraciones de los ciudadanos en un solo punto, estas brigadas se distribuyeron a lo largo y ancho de esta localidad y entregaron estos paquetes casa por casa. En previo a esta entrega de kits, tenemos la reunión entre empresas Esperanza Silver, Cruz Roja Mexicana y autoridades de aquí mismo de la población para hacer esta entrega con autorización de las autoridades y me pareció perfecto porque es la primera vez durante la pandemia que nos han hecho esta entrega. No es de gran validez, pero poco o mucho se recibe con cariño y con gran afecto. Así se entregaron poco más de 600 bolsas que contenían cubrebocas, gel antibacterial, jabón líquido y un folleto con información de la Cruz Roja para evitar contagios del coronavirus. La comunidad de Tetlama agradeció a la empresa Esperanza Silver y a la Cruz Roja por dotar de estas herramientas a las poblaciones más alejadas de la cabecera municipal para resguardarse y hacer frente a la enfermedad del COVID-19. En este proyecto que fue relacionado con Cruz Roja y Esperanza Silver, se dio atención médica o atención prehospitalaria a habitantes de esta comunidad de Tetlama. Algunos fueron atendidos o la gran mayoría de los pacientes que atendimos fueron de toma de signos, tanto de glucosa como la presión arterial. Algunos fueron atendidos por cuestiones de síntomas de COVID, algunos otros por simplemente infección y porque se sabía que estaban enfermos. En el centro de la ciudad de esta localidad se entregó un porcentaje de estos kits de salud para quienes no se les entregó en su domicilio puedan acudir a dicha unidad médica y recibir uno. ¡Gracias!